Hoy la edad de Miguel es el doble de la edad de María Dentro de 10 años la suma de sus edades será 65 ¿Cuántos años tienen actualmente? Como siempre, igual que lo que hemos hecho con las ecuaciones de primer grado Nosotros hacemos una tabla Todos los problemas de edad hay que hacer una tabla, no hay otra María, Miguel Dice dentro de 10 años, hoy y en 10 años Hoy uno tiene X y el otro tiene Y Dentro de 10 años, pues uno tendrá María tendrá X más 10, pues ahora tiene 20 Tendrá 20 más 10, 30, Miguel tendrá Y más 10 Y me dice Que dentro de 10 años la suma de sus edades será 65 O sea, que dentro de 10 años la suma de sus edades O sea, X más es 10 Más Y más 10 Es 65 Y además Hoy la edad de Miguel es el doble de la edad de María La edad de Miguel Es el doble de la edad de María ¿Vale? Ya está Te queda un sistema torres 1 Te queda la idea despejada Fácil, ¿no? Esto La verdad es que los sistemas se ponen un zapato en los problemas de edad Solo que hay algunos que no hace falta Pero bueno Con este sí Otro Sigo, ¿no? Dice En un triángulo isósceles La policía viene a buscar En un triángulo isósceles Cada uno de los lados iguales Mide el doble del lado desigual Y su perímetro mide 35 Dos lados iguales y uno distinto En un triángulo isósceles Cada uno de los lados iguales Mide el doble que el lado desigual Bueno, aquí lo han llamado A este X, a este Y y a este Y Cada uno de los lados iguales Mide el doble que el lado desigual O sea, que Y tiene que ser 2X Porque el lado desigual es X Y además El perímetro es 35 Es decir, que la suma de todos los lados X más Y más Y Muy bien Fácil, ¿no? Al último de esto Y es parecido Es parecido No, es la... Espérate No es la misma, pero es parecida Bueno El último de esta tanda A ver Dice, en una tienda 5 bocadillos De jamón Y dos refrescos de cola Cuestan 17 euros Esto es una chorrada Pues le llamo a X Lo que cuesta un bocadillo de jamón Y ahí lo que cuesta un refresco Refresco Buena Adelante Adelante ¿Qué pasa? ¿Te va a dar una tienda este? ¿Cómo que qué pasa? Que... Que tiene que venir a clase Ya le dije que... Que tiene que venir a clase